Con estos zapatos me siento cómodo, seguro, van con mi personalidad y mi forma de vestir. El mejor calzado peruano, Calzados Divón, tus pasos perfectos. Nuevos modelos para cada temporada, renovados y marcando un nuevo estilo. En las líneas de vestir, mocasín y sport, Calzados Divón, para damas, caballeros y niños. Ventas al por mayor y menor, en el Centro Comercial Alamena del Calzado, están 39. Y en el Centro Comercial Apiat, están 56. Calzados Divón, ganadores de la horma de oro a nivel nacional. Calzados Divón, tus pasos perfectos.